¡Hola gente! ¿Cómo están? Aquí en Mamoru Kotaro con un nuevo capítulo de Donkey Kong encontré la trilogía 2.0 y les cuento que en el capítulo anterior nos quedamos en el nivel de los carros ya que al parecer está un poco difícil o no sé si está difícil o fácil. Entonces les mando muchos saludos para Otmar González, para Alejandro, Gabriel, Gussetblaze, para Cristian y también para el Don Cjotas y al mismísimo Dios Pollo Ceja. Así que siempre ambos comencemos. Recuerden activar sus Cefes y también seguirme en las redes sociales ya que la descripción está... Ustedes ya saben, sí, están los links. Sí, es pan del bueno. Bueno, ya, empecemos. A ver, ¿qué tenemos aquí? A ver, me había quedado en este lado, ¿no? Con Dixie... Oh, el fondo me distrae mucho. El fondo siempre me hace perder mucho. Voy a enfocarme más en los carros. Porque yo juego más en el televisor que en la misma PC. ¡Bien! 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 ¡Llegamos al checkpoint! ¡No! ¡Me salió el kiddy! ¡Me trajo mala suerte! ¡Ah! ¡Ay! ¿Por qué dos veces? ¡Son dos veces! No, esto debe ser una broma. De nuevo, no, de nuevo. Es justo que llegamos a la mitad, por lo menos. ¡Ya! ¡Por favor! ¡Cuidado! ¡Pero pucha! ¡No saltó! ¡No saltó! ¡El mano debe estar malo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No sé si está mal el mando! ¡No sé qué onda! ¡Es como que no me salta! ¡No me salta esto! ¡No me salta! A ver... A ver... Sí, creo que sí. Funciona. Ya, a ver... Vamos a ver... Por favor, que me salte... ¡Pero no salte! ¡Pero no me salte! ¡Ah! ¡No, por favor, no me falles ahora! ¡No me falles ahora! ¡Ah! ¡Ile tenía fe a este nivel! ¡Pero nunca pensé que fuera tan hard! ¡Ay! Tenía que ser un nivel de carro... lo que me знаешь. Yo no me esperaba. No, en el juego, por favor ¡Bien! ¡Ay, el fondo que me distrae! ¡Ay! ¡Mis ojos! ¡Ay! Ni que fuera de la montaña rusa ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Oh! ¡No! 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 No sé qué acaba de pasar, no me explico No sé cómo rayos llegué ahí ¡No! ¡Más se llama con Kiri! ¡No! ¡No! Kiri, no, por favor No me des la mala suerte Ella me dio la mala suerte ¡Ah! Y más encima tenía que ser El Kiri El Kiri Concentrémonos por favor ¡No! 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 Nooo, tenía que saltar, ya, una vez más, por favor, una vez más, ya no quiero sufrir, nooo, por favor. Ay, lo que me tenía que amper, ah bueno, fue lo mejor, fue lo mejor. Esto si es un nivel Dios, ya, letra N, ay, pero tenía que tener, ok. Nooo. Nooo. Ay, tenía que ser, tenía que ser. En serio, por favor. Estaba muy cerca. No se ha de hacer eso. Por favor, me tienes que dar la fe. A Kikon. A Kikon. Perfecto. No, 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 no... Y al fin Lo logré Y vamos con el siguiente Por favor Que no me pongan niveles De carros Porque ustedes saben como me pongo Ya Ya ¿Y esta canción? ¡Oh! ¿Qué onda? ¡Oh! Parece una fiesta de... ¡Sí! ¡Oh! Hermosa Vamos ¡Vamos! ¡Ay! ¡Fallo el pulso! Cuidado ¡Oh! Ufff Uy Ayy No se porque estoy como Con los pelos de punta No No Bien Bien Cuidado Uy Como se escucha la canción Amigita no 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 me pongo la abeja Oh 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 En serio Oh No 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 Ah lo perdí No es justo Ay No Vamos Didi No Nadie te quiere Didi Me diste mala suerte No Cambio Tixi Bien Oh Oh Y eso Eso es nuevo Oh Oh No Cuidado Oh Que onda con este nivel Ay Uy Uy Casi Casi muero Ay Mi amolete Es el sonido de abeja Ay Mi amolete es el sonido de abeja ¿Bonus? No Ah Pucha Me he hecho le a Oh no de nuevo Vamos con Didi Vamos con Didi Ay Por favor Uff Oh ¿Que onda? ¿Como salio? Uff 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 no, bien mira la letra O estaba ahí uy que troll pensé que la letra O no estaba en este nivel falta la mitad no, tenían que ser la abeja por favor cuidado ay las abejas como molestan ay que se mueran voy a llamar a un ejército para que la exterminen no te creo en serio ya rápido, rápido, rápido no, no, no ah, no fue necesario eso Genau Uhhh, bien Cuidado No Bien No Uhhh Oye, que era la mitad No Bien Ay, no No En serio Y el nivel la jodió O sea Es que No sé por qué tan largo O sea Como que hacen a propósito Uhhh No, no te creo No te creo el nivel O sea, la dificultad que le pusieron Ah, si tenía la mitad Pucha, que se me olvidó Ya no importa Me suele pasar No A Dixie El Kid da mala suerte Uhhh, casi Bien Mucho ojo Ahora Banana Banana, banana Banana Por favor Ay Uhhh No, no, no No lo haré No 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 quiero ni volver A ese barril No Es un barril Retrol Uff Bien 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 Al fin Por poco Cuánto queda de nivel Ah Aquí está Bien Lo logramos Uff Al fin Oh, qué difícil Ya ¿Dónde está el siguiente? Por favor ¿Dónde está? Uff Vamos con este No me quiero imaginar En serio No me quiero imaginar Lo que Lo que Ah Me trabo Lo que tendrá Oh, esa musiquita Un clásico ¿Qué onda? What Uy Ah, las lucecitas Me gustan Oh Oh, es que está bien ella Uy ¿Qué onda? ¿Qué haces ahí? Ay No Lo perdí Uy Uy ¿Qué pasó? Ay No ¿Qué pasó? Como que Sentí como que algo me trajo Sí Sí, creo que Parece que algo me trajo Sí, como que se movió la Se movió esta plataforma Me dio miedo Me dio miedo Se podrá pasar Por favor Bien 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 Vamos 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 a ver si es cierto Lo de mi teoría Uy Uy, sí Ay, no Uy, se movió ¿Verdad? Uy No Se movió Qué rayos Qué rayos Uy, en serio Se movió Esto me va a costar Prepárense Esos Fs Esta musiquita Es como el momento Del sufrimiento Bien Y con Donkey Con eso Me gusta a mí Bien No Tenía que ser Ay, pero ¿Por qué tenía que tocarlo? Qué imbécil Dios mío A ver Uy, debería guardar Porque si no después Debería guardar Debería guardar Hay que aprovechar Hay que aprovechar Ya Perfecto A ver ¿Cuánto tenemos? Con 24% ¿En serio? Uy Oye Que me demoro Cada aleta Me imagino Oye Si yo no soy experto Acabo Ya Entonces le damos Para guardar En el nivel En que estoy Porque si no después Empiezo todo de nuevo No No quiero ni pensarlo Ya Uy No Alkiri no Da mala suerte Y vamos Con Dixie Bien Bien Eso Pucha Lo perdí No No cometeré Ah Ya 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 perdí Ya perdí toda la vida No Ya perdí todo ¿Qué rayos? No ¿Qué onda? No Este es el fin Del hombre araña No 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 Todos quedaron llorando Uy Uy No fue mi culpa No fue mi culpa No 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 fue mi culpa No 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 fue mi culpa Fue culpa Fue culpa De mis fails Si Eso fue lo que pasó Ay Lo que tenía que pasar Vamos a empezar Todo de nuevo Uy No Creo que Creo que es la hora No Nos queda poco Ya Por favor Vamos con Didi Bien Ya Ya entendí esta cosa Uy Casi No Uy Cuidado Pero Oh Casi Casi Ahora Oh Que cuesta matarlo Hola Musiquita Bien Llegamos a la mitad Vamos Vamos Oh Oh No Ojo Uy Que difícil No No Espera Espera ¿Era aquí? Oh ¿Cómo hice eso? No No quiero ni pensarlo No ¿Qué hice? ¿Qué hice? No Por favor No Por favor Ay No Me caí Al parecer Creo que Llegamos a la mitad Sí Sí Llegamos a la mitad Llegamos a la mitad Ya Entonces nos vamos a la mitad O sea Perdón Dentro de donde quedamos Más bien Ahora sí Bien No Perdí al donkey Ay Ya No voy a cometer El mismo error Dos veces No Pucha Me tenía que tocar Este mono Cuidado Uy Cuidado Ay Tenía Uy Ya viste Por culpa Del kid Perdí No 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 Uuu 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 Uuuu Uuu Al fin No logramos Uuu Al fin Pasamos esta pesadilla Bueno gente Muchas gracias Por vernos No se pierdan El próximo capítulo Capítulo 5 Y espero que les haya gustado Besitos Niap para todos Sayonara Sayonara T ¡Gracias!